Madame de Rosa está harta de Laura Matamoros y ha movido ficha. La guerra entre ellas se vuelve más fuerte, os lo voy a mostrar en este vídeo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo y de todos. Flipad, Madame de Rosa ha dejado de seguir a Laura Matamoros. Laura Matamoros la sigue siguiendo. Esto quiere decir dos cositas. Para empezar, la primera, que Madame de Rosa no ha bloqueado a Laura Matamoros, porque si no, tampoco nos saldría el seguimiento de Laura. Y dos, que Laura no está tan enfadada con Madame como Madame con Laura. ¿Qué es lo que pasó aquí para que Madame de Rosa esté tan enfadada con Laura? Os pongo en situación. Durante Supervivientes, Laura Matamoros rajó de Madame de Rosa cuando se llevó el premio ídolo. De su discurso, Laura Matamoros dijo... Madame dijo que ella se merecía mucho ese premio porque yo no era hermana de ni hija de. Me pillé un mosqueo y mira que la quería. Yo soy hija de, hermana de y sobrina de y tengo identidad propia, pero en su momento me cabreé bastante. Nos dejó a todas como... Me sentó fatal, Ángela, que lo sepas. Ella es amiga de, todos somos de. ¿Ves qué queréis que os diga? Yo no entiendo que a Laura le molestase el discurso de Madame. Porque es una realidad. Laura Matamoros es hija de. Y Madame de Rosa lo que quería decir es... Oye, pues me ha costado mucho más porque no soy hija de nadie. La vida como es. Para bien o para mal, a Laura le ha venido bien ser hija de Kiko Matamoros, pero vamos a ver más cositas. Madame de Rosa reaccionó a todo esto diciendo que le pareció una infantil a Laura Matamoros. Madame de Rosa dijo... Su discurso es ridículo porque dice que era una persona que me quería y si hay algo que yo haya dicho, que no se lo he dicho a ella, que le molesta, pues me lo tendría que haber dicho a la cara. Y no que espere un año y medio para estar en un programa de televisión. Totalmente cierto. Y tan amiga será, y con lo directa que es Laura, que le hubiese dicho a Madame de Rosa lo que pensaba en ese momento. Digo yo. Aña de Madame. Es una mentirosa, una niña consentida y una desagradecida. No sé qué haré cuando la vea. Bueno, pues ya vemos lo que ha hecho, dejar de seguirla. Pero supongo que algo me saldrá porque antes teníamos una buena relación y con sus declaraciones me ha explotado la cabeza. Pues al menos no ha sido falsa, le ha dejado de seguir. Laura Matamoros la sigue siguiendo. No sabemos si se habrán encontrado en persona, la verdad. Bueno, seguiremos muy pendientes de este salseo. ¡Seguidme! ¡Para más salseo! ¡Seguidme!